Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y estas son las tres que se me quedaron en el tintero en este fin de semana del 3 de septiembre. La primera de ellas se titula Pablo Felipe Robledo tiene ganas. Los tuiteros se han venido encontrando en los últimos días con los trinos de Pablo Felipe Robledo, opinando sin tapujos sobre la realidad política o jurídica del país. Uno de ellos decía, abro comillas, no me extraña lo de Gustos, desde la reforma a la justicia siendo presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia ya amenazaba a congresistas que apoyaban la reforma, cierro comillas, será que el cada vez más popular superintendente de la SIC, Industria y Comercio, no está inhabilitado para hacer la fórmula vicepresidencial de su antiguo feje, Vargalleras o de cualquiera de los 30 candidatos que andan recogiendo firmas. La segunda, que se me quedó en el tintero, se titula Usuga si existe. A raíz de la muerte en combate del Aguilán, segundo comandante de las autodefensas gaitanistas de Colombia, rebautizadas por la policía y el gobierno nacional como el Clan del Golfo, ha vuelto a circular el rumor en el sentido de que Usuga, quien se dice es el jefe máximo de esa organización criminal, no existe. Que se trata de un fantasma, o como lo pregonan en los puertos del Golfo de Urabá, que es Vicente Castaño, quien nunca murió. Leyenda mitificadora o mentira muy bien echada por el mismo Usuga, lo cierto es que hasta ahora los colombianos conocemos muy poco de esa agrupación, y ni siquiera con la pomposa operación a Agamenón que realizan en su contra, nos han contado sobre ella. Y la tercera y última, que se me quedó en el tintero, y fue publicada en lasdosorillas.co, se titula Como en los viejos tiempos. Desde esta semana, está navegando por las aguas del río Magdalena, la lujosa embarcación Carrusel, que pretende atraer el turismo colombiano y extranjero para repetir aquellos viajes recordados por tantos compatriotas de la tercera edad que se alcanzaron a hacer en el buque David Arrango, que recorría de Onda a Barranquilla, el río máximo de la geografía nacional. Como el turismo es la única puerta que nos queda abierta para atraer divisas, ya que la minería fue criminalizada por el propio gobierno y estigmatizada por los ambientalistas, Carrusel abre esa puerta con ganas.